Pero no todas las lecturas fueron halagüeñas. Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, opinó que la salida de Videgaray era necesaria, dados los niveles de endeudamiento y el bajo crecimiento económico. Sobre Mids tuvo mejores perspectivas, aunque consideró que tendrá poco margen de maniobra. La reforma educativa hasta ahorita ha sido un dolor de cabeza. La reforma fiscal fue un retroceso, casi nos lleva a una recesión en el 2013-14. Las otras reformas realmente no han dado de lo que prometieron. Pero eso es un solo aspecto, la falta de crecimiento. La otra es de que un nivel de gasto público récord sin ningún impacto en el crecimiento económico ni siquiera ha ayudado a reducir la pobreza. Y ahora tenemos las dos agencias calificadoras más grandes del mundo cuestionando justamente la estabilidad macroeconómica y diciéndole a México, aguas porque lo más seguro es que te voy a bajar de calificación. Entonces, la estabilidad macroeconómica, pues mal. El incremento en la deuda pública, mal. El incremento en el déficit y el gasto récord, mal. Porque no tiene ningún impacto, falta de crecimiento, mal. No hemos reducido la pobreza a pesar de gastar una gran cantidad de dinero en esa dirección, mal. Yo creo que es una persona con una excelente reputación. Aunque no estuvo mucho tiempo en la hacienda como secretario, tiene mucha experiencia en la institución desde años antes. Es un cuate que no tiene esa arrogancia. Un cuate más sencillo, pero que conoce perfectamente bien las entrañas de hacienda. Tiene una buena habilidad política. Creo que lo ha demostrado. Ha estado frente de cuatro diferentes secretarías. Es una persona muy bien aceptada. Y lo único que creo es que sí tiene un trabajo difícil, muy acotado, porque son las mismas metas que antes, nada más que con menos grado de libertad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!